Chicos, ¿alguna vez han pensado en lo que pasa con el icono una vez termine un nivel de geometría de dash? ¿No? Pues yo sí, por eso hago este video. Les voy a contar, ¿vale? Acabo de implantar un chip en el ano de mi icono para así poder ver lo que mi icono ve una vez acaba un nivel. Y lo que hace este chip es mostrarle lo que mi icono está viendo en tiempo real, ¿vale? Así podremos ver lo que pasa con nuestro icono cuando cruce esta pared de mierda. Desde ahorita te pido que te suscribas al canal si eres nuevo y me dejes tu like porque soy bien gay y además de esto me dio algo de flojera hacer este video, la verdad. Pero ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa con el cubo cuando acaba un nivel. Al fin pudo descansar después de que este dasherediondo me esté estrellando contra pinchos para conseguir 5 estrellitas de mierda. Ahora voy a comer algo. Qué bueno que hay pizza en el horno, voy a calentarla mientras que veré la tele. A ver qué hay en la puta televisión ahora. Puta madre, ¿por qué pasan programas pornográficos a las 6 de la tarde? Qué asco la televisión dasher, qué asco, qué asco. Cambia de canal, mejor cambia, cambia. Ah, no, esto sí, es contenido para niños downs. Niños downs, ¿sólo ven esto? Tengo sueño, huevón. No sé si ir a mi cuarto a dormir con mis 3 mujeres. Vamos a ver si siguen las 3 mujeres aquí. Ah, mira. Qué bueno que las 3 siguen aquí calatitas en mi cuarto. Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a un nuevo video que va a estar bastante... Hola, buenas. Vamos a dormir chiquibabies, pero antes iré a traer la pizza para comer. Tamar, la pizza de mierda se quemó, huevón. Entonces me iré a comerme a las 3 huevonas que están en mi cuarto. Solo espero que el huevón que me controla no presione escape, porque si no me regresará a la sección de los iconos y no quiero estar ahí. Nadie quiere estar ahí. Me gusta mi casita, por eso los iconos nos esforzamos por pasarnos los niveles para poder estar en nuestras casas, aunque sea por unos instantes. ¡Gracias! Pero bueno, ya voy a mi cuarto. Vamos a dormir chibabies, pre-pubers. ¿Qué mierda es esto? No, huevón. Mi amo presionó el botón para salir del nivel. Volveré, nenas, espérenme desnudas. Vale, ya le di suficiente tiempo a mi cono para que pueda hacer cosas y ver qué es lo que pasa, ¿vale? Voy a sacarle el chip que tenía en sus pompas y voy a ver qué es lo que pasa detrás de ese muro. Esto va a cambiar la historia de Geometry Dash, ¿eh? Soy un científico loco. Voy a ver lo que grabo. ¡Oh, cobre conchetomaro! ¡Devuélveme con mis nenas, hijo de gra... ¡Qué triste es mi vida! ¡Gracias! ¡Qué triste es mi vida! Gracias por ver el video.